Tenemos el libro de Costa Rica ahí, sí, el libro de Costa Rica, no, no importa, sí, claro, claro. Quiero saludar a tanta gente realmente, a Marvin Rojas, gran amigo, un gran amigo, a Randall el Chino, quiero saludar a Ronald y a Silvia, quiero saludar a Carlos Ballestero, quiero saludar a la familia Casasola, a mi hermano Ronaldo. ¿Y por qué lo hago? Porque están ahí, están ahí viéndonos a Jairo Granados, a Maure, nuestra seguidora que siempre llega. Te manda saludos Giovanni Ávila, dice, saludos a los tres, dice, se ven muy bonitos, se ven muy bonitos. Un especial gracias a TV Extra 42, muy agradecido, Melvin Calderón y toda la dirección de este canal, por favor un aplauso por esta oportunidad. Una oportunidad maravillosa, muchísimas gracias a Maribel Vargas, la hija del maestro Cecilia y a don Otto. Nos vamos a despedir con un tema del maestro Otto Vargas, un paso doble. Y la gente dice, ¿y quién toca un paso doble en el 2019 de ahí? ¿Nosotros? Nosotros, si es que son géneros que la gente adora. Es un paso doble maravilloso que escribió el maestro Otto Vargas, se llama Costa Rica y lo vamos a tocar. Recordarles, 31 de diciembre en el Club Cubano y recordarles, como me dice Jorge Barbosa, nos vamos para Cuba del 23 al 30 de abril. Nos vamos para Cuba con la orquesta La Solución. Ya vamos a interpretar este bello paso doble que se llama Costa Rica. Costa Rica, es que todo el mundo me habla, entonces yo para todos lados, ¿verdad? Se llama Costa Rica, maravilloso. Y creo que la gente también que este viaje a Cuba está todo incluido, ¿verdad? Sí, está todo incluido. En el viaje a Cuba está incluido el tiquete aéreo, la estadía en el hotel, los tours, que hay varios tours por toda la ciudad. Y cuatro eventos con la orquesta. Y cuatro eventos con la orquesta, así que está todo incluido en el paquete con Conexpress. Así que toda la gente que quiera acompañarnos a Cuba van a ser bien recibidos, porque vamos como con una bandera. Vamos con la bandera de Costa Rica, presentando música de los grandes compositores costarricenses, de Ricardo Mora, del señor Orlando Celedón, de Don Otto Vargas, de Víctor Hugo de Rocal. Bueno, ¿cuántos compositores nacionales de Ray Tico también, de todos sus artistas? Y mía. ¿Qué? Y mía. Y obviamente la música... No, mentira, se iba a decir... No, no, pero es que sabemos que usted es el director y compositor de esta orquesta. Vámonos, Juancito, porque... Nos vamos. Hora y treinta hemos estado con la gente, estamos súper agradecidos. Feliz Navidad para todos. Feliz Año Nuevo. Que Dios bendiga sus hogares y sepa una cosa, todos se lo debemos a Dios. Todos se lo debemos a Dios. Gracias. Este tema se llama Costa Rica del Maestro Otto Vargas. Disfrútelo a ritmo de Paso Doble. Dos veces dos. Un, dos y uno. ¡Ah! Yo tengo en mis venas la sangre, Bilili Cortés, de los hijos de España. También tengo sangre del Brunca, Huestari Choroteca, del Indio Bravío. Nací en una patria muy bella, gentil pedacito del mundo. La tierra adornada por guarías y mujeres bellas, que se llama así, ¿cómo se llama? Costa Rica, Suiza Centroamericana, patria hermosa y soberana, paraíso sin igual. ¡Ole! Costa Rica, si a nacer un día volviera, pediría a Dios la gracia de nacer bajo tu cielo. Y que le hagan esas palmas con fuerza. ¡Ole! 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 Costa Rica, suiza centroamericana, patria hermosa y soberana, paraíso sin igual. ¡Ole! ¡Ole! Costa Rica, si a nacer un día volviera, pediría a Dios la gracia de nacer bajo tu cielo. ¡Ole! Costa Rica, suiza centroamericana, patria hermosa y soberana, paraíso sin igual. Esta es la gente que se llama la gracia de Dios la gracia de Dios, la gracia de Dios la gracia de Dios, la gracia de Dios, y de Dios la gracia de Dios la gracia de Dios. Costa Rica, Suiza Centroamericana Patria hermosa y soberana Paraíso sin igual Costa Rica, si a nacer un día volviera Pediría a Dios la gracia de nacer bajo tu cielo Y ole ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!